Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un patrón diferente, espero que les guste. Vamos a empezar de en medio hacia afuera, el lado que ustedes quieran, de la izquierda hacia la derecha o de la derecha hacia la izquierda. Eso ya depende de ustedes, empezamos así, haciendo un nudo de la izquierda hacia la derecha dos veces. Así, ahora aquí ya, como les digo, se van para el lado que ustedes quieran. Vamos a hacer un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces, así. Ahora, nos vamos hacia el otro lado y hacemos lo mismo. Uno, dos, ahora aquí cerramos, así. Ahora agarramos el que se sigue, este de azul, y hacemos nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno, así. Ahora otros dos, así. Digo, otro nudo, así. Ahora nos vamos hacia acá, agarramos el que se sigue, que es el color azul, hacemos nudos de la derecha hacia la izquierda, así. Ahora en el azul. Así, ahora aquí cerramos, así. Nos vemos otra vez, cuál es el que se sigue, en este caso es el rojo. Ahora hacemos nudos con el rojo, de la izquierda hacia la derecha, dos veces cada uno, así. Ahora el otro de azul, lo agarramos y hacemos nudos ahí también, así. Ahora nos vamos hacia el otro lado, agarramos el rojo y hacemos nudos de la derecha hacia la izquierda, así. Así, ahora en el otro azul, así. Ahora aquí ya cerramos, con un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces. Entonces, nos vamos hacia acá, hacia la izquierda, agarramos el otro hilo de rojo y hacemos nudos también ahí así. Así. Ahora en el azul, ahora en el rojo, así. Ahora en el otro azul, así. Ahora en el rojo, así. Ahora en el rojo, ahora aquí ya cerramos, ahora en el rojo, ahora aquí ya cerramos. Nos vamos hacia el otro lado, nos vamos hacia el otro lado, nos vamos hacia la derecha y agarramos. Hacemos el último hilo, hacemos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno, así. En cada uno de los hilos, así. En cada uno de los hilos que tenemos aquí, así. En cada uno de los hilos que tenemos aquí. En cada uno de los hilos que tenemos. El otro de azul. azul, ahora en el de rojo, ahora en el otro rojo, como pueden ver aquí, se me olvidó un nudo, tenemos que ir hasta el mero en medio, así, haciendo nudos de la izquierda hacia la derecha, dos veces en cada una de las hebras y luego aquí ya cerramos, así, como pueden ver ahí, ahí ya está el patrón, se mira así, entonces ahora aquí ya hacen lo mismo que hicimos aquí, empezando de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo hasta que terminen su brazalete, hola, se acuerdan que ya les mostré como hacer este patrón, bueno aquí solamente he cambiado los colores y miren que bonito es que me ha quedado este patrón, si no aprietan bien los nudos, les va a quedar una parte del patrón o del brazalete, como quieran decirle, más grande que otra, pero bueno, yo pienso que ya ustedes van a hacer el patrón perfecto y entonces no tienen que preocuparse por eso, bueno y así como pueden ver aquí, esta clase fue la que le nombran macramé, ya les he mostrado como hacer este patrón con otros colores, se mira así y espero que les guste tanto como a mí y bueno, vamos a hacer esto, si le doy la vuelta, se va a mirar así, esta es la otra parte que ya les mostré también como hacer, estas son las amarraduras que hacemos normalmente o nudos que hacemos normalmente, como ustedes les quieran nombrar, se miran así y bueno, ya les he mostrado también como hacer este patrón con los nudos normales y bueno, yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar y no se los olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse, yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.